Una enfermedad que tiene tratamiento es una enfermedad adictiva crónica provocada por la nicotina contenida en los productos del tabaco. Cuando una persona por propia voluntad no controla su consumo de tabaco necesita tratamiento. El tabaquismo es una epidemia. El doctor Ángel Esteves Fernández, catedrático de Medicina Preventiva, en una reciente entrevista explica que consideramos que es epidémica por su forma y difusión, porque hay un vector que la transmite. Se registra un origen que es la industria del tabaco, la cual, a través de la productividad y de otra estrategia, llega a las personas para hacerle cústula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!